y pararse partieron en el primer lugar por fuera Guerrera Sureña Aguayil avanza por el centro, también avanza Coginor este toma el primer lugar por el lado interior Don Bimba en el segundo lugar en el tercero por fuera Crimson Sky en el cuarto Aguayil, quinto Astro Boy, este va pasando al tercero cuarto Crimson Sky en el quinto lugar Aguayil el sexto para Engla, séptimo lugar Guerrera Sureña, el octavo Mister Santi por el lado interior el noveno Posicandi están girando la curva Coginor en el primer lugar, lo sigue Astro Boy a un cuerpo en el último aire corriendo Sequin de Goz en tierra derecha, Coginor a la delantera segundo Astro Boy el tercero Don Bimba, cuarto lugar por fuera Posicandi este viene avanzando al tercer lugar por los palos Engla, van a enfrentar los últimos 200, igualo Astro Boy por fuera Posicandi, acortando distancia Engla lo hace por una cuarta línea sigue acortando distancia Posicandi pasa al primer lugar, sacando ventaja de dos cuerpos, segundo Astro Boy Guerrera Sureña el tercero fácil, gana Posicandi segundo lugar Astro Boy el tercero Guerrera Sureña cuarto Engla en el quinto Don Bimba el sexto Coginor, séptimo Mister Santi el octavo Crimson Sky penúltima Aguayil en el último Sequin de Goz la tarjetta Coginor de Dios